y que ha sido parte de una lucha que iniciamos durante la pandemia. Durante la pandemia, este es el tercer libro, la tercera edición del libro La Importancia, la pandemia de los edulcorantes en México. Puebla es el primer lugar en obesidad infantil. Si no hacemos algo contundente, algo fuerte, que implique sacudir las conciencias de los consumidores, de los padres de familia, de las escuelas, pero sobre todo de los industriales, de la alimentación, de los alimentos en Puebla, si no lo hacemos contundentemente en cinco años, seremos el Estado con el mayor número de jóvenes prediabéticos. Y eso sería una tragedia que no podemos permitir.